Buenos días alumnos y alumnas del octavo grado. En el área de desarrollo personal y social estaremos abordando medidas de prevención y mitigación en situaciones de riesgo y específicamente en esas situaciones de riesgo que suceden en el hogar. Es muy importante saber que la prevención de esas situaciones es primordial. La prevención se refiere a la aplicación de medidas para evitar que un evento se convierta en un desastre. Por ejemplo, sembrar árboles previene la erosión y los deslizamientos del terreno. La mitigación es la aplicación de acciones para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. Por ejemplo, hay formas de construcción que aseguran que nuestras casas no se caigan con un huracán. Algunos pasos importantes para comenzar acciones de prevención y mitigación incluyen conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que está expuesta nuestra comunidad, nuestro barrio o lugar donde vivamos. Reunirnos con nuestra familia y vecinos para planificar cómo reducir las amenazas y riesgos o evitar que nos hagan daño y realizar lo que se ha planeado para reducir la vulnerabilidad. No es suficiente hablar sobre el asunto, es importante actuar, o sea, llevar a cabo todas las acciones necesarias. Es en el hogar donde la familia suele pasar la mayor parte del tiempo a lo largo de su vida y es allí donde también existen posibilidades de que surja algún accidente doméstico de cualquier tipo. Aunque todos los miembros de la familia tienen las mismas posibilidades de sufrir un accidente, son los niños los que lo sufren con mayor frecuencia. La edad y su situación en la vida les convierten por su ignorancia, despreocupación, debilidad y características mentales en los más indefensos y vulnerables. Consejos para evitar caídas. Hay que mantener el suelo libre de obstáculos, evitar las superficies resbaladizas, utilizar alfombras o pegatinas antideslizantes en la bañera. Asegurar que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandilla y dispongan de pasamanos en todos sus tramos. Fijar las estanterías firmemente a la pared. Cómo evitar intoxicaciones, alergias e irritaciones. Guardar los medicamentos, productos de limpieza, insecticidas y productos de jardinería en un lugar seguro, manteniéndolos fuera del alcance de los niños. No almacenar conjuntamente distintos tipos de productos, alimenticios, tóxicos, etc. No permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta transcurrido un tiempo prudencial. No permanecer en las habitaciones recién pintadas o barnizadas hasta que desaparezca el olor del disolvente. Evitar el empleo de estufas o braceros en los dormitorios. Cerrar la llave del paso al finalizar la utilización del gas y siempre por la noche. Consejos para evitar quemaduras. Evitar las salpicaduras al cocinar usando las tapaderas pertinentes mientras se cocinan los alimentos. Los mangos de sartenes, cacerolas no deben sobresalir del mueble de cocina. Alejar a los niños de la cocina y zona de planchar. Ideas para evitar incendios en el hogar. No dejar nada cocinando en el fuego ni aparatos eléctricos de gran consumo en marcha cada vez que se salga de casa. Limpiar periódicamente los filtros de la campana extractora de la cocina. Evitar las corrientes de aire en la cocina que pudieran apagar el gas. Revisar periódicamente la chimenea y caldera de calefacción. Consejos para evitar descargas eléctricas. No conectar aparatos que se hayan mojado. No usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo. Ante cualquier reparación o manipulación de la instalación eléctrica es recomendable desconectar el interruptor general situado normalmente en el cuadro general y asegurarse de la ausencia de tensión. Espero que pasen muy bien con sus familias y no olviden a cuidarse.